¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Nadie O sea, los que habéis escrito Nadie está esperando esa película Luego nos van a llamar haters, ¿eh? Yo la... Yo la veré porque es del canal O sea, tengo que verla, ¿no? Pero bueno Esta... Esta noticia Creo que es lo más raro Que seguramente La semana seguro Esta semana seguro Seguro que es la noticia más rara Y más what the fuck de la semana Escribe lo que se pasa por la cabeza, ¿eh? Margot Robbie Reconoce que no entendía La relación Entre Harley y el Joker En Escuadrón Suicida Tan rara es la relación Digo, o sea Seguramente Vuestro hermanito pequeño De 5 años Verá que oye, no Que están enamorados Ahora 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 se están peleando Pero Pero ellos se quieren Si tienes 10 años Dirá Guau, tío Se pelean mucho Pero no sé qué Si ya tienes 30 años Dirá Joder, vaya mierda De relación tóxica Tiene la colega esta Y si eres Margot Robbie Eres la única persona De este planeta Que no Que Que no lo entienden Que hay que entender Entre el Joker Y Harley Están obsesionados El único del otro Y Y se la pasan Jodiéndose Pero cuando están lejos Pues se echan de menos O sea Quitando el dramatismo Y la exageración De algunos juguetes Hay muchas relaciones Adultas Así ¿Cuántos conocéis Que salvando las distancias Digo para entender la relación Tenéis una pareja De amistades Que están peleándose siempre Obviamente No usando armas Ni martillos gigantes Pero peleándose Se mandan al carajo Pero cuando están separados Lo Pasan mal Y vuelven Algunas veces Con mayor o menor gravedad Pero es un tipo de relación Que realmente Extraña No es Y hay algunas personas Que lo pasan muy mal Y son relaciones tóxicas ¿No? Incluso ¿No? Pero Pero realmente Esta mujer Que yo creía Que de hecho Pienso que es muy inteligente ¿No? Pero No 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 entiendo esto Ya os digo Quitándole el dramatismo Y las armas raras La relación en sí De Harley Y el Joker No es tan rara Desgraciadamente Para muchas personas ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Que ha dicho esta mujer Hasta estos momentos Sumamente Inteligente La primera película Es que su relación Con el Joker Siempre fue Lo que más Me confundió Eso fue lo que más Me costó entender En esta película Sin embargo Estamos explorando La posibilidad De que no esté Con el Joker Y realmente Entiendo la ruptura Eso es algo Que creo que Todo el mundo Puede entender Y con lo que Se puede relacionar De alguna manera Ya salió él De alguna manera ¿Os acordáis? Aunque ella trata Con Como si volara cosas Yo no hago eso Entiendo la motivación Que espoleó En esa línea De pensamiento Es que yo no O sea Cuando tú eres Cuando tú eres un actor Tienes que involucrarte Con los personajes Y Digamos En cierta manera Hacer los tuyos Y tenemos Una actriz Que dice No, yo no entendí Yo me confundí A lo del Joker A ver chica Se aman Se aman Pero están Están locos Tú estás loca El otro Está loco Sois delincuentes Y en gran medida Asesinos Lo que no entiendas Tiene que ver Con que están locos No sé Yo la verdad No Pues os digo Que esta noticia Es bien rara Porque ¿Qué tengo que entender? Que Margot Robbie No entiende Lo que es la vida No entiende Los cómics O el guión Estaba escrito Como el puto culo No sé No No lo pillo Tío No lo pillo ¿Vale? Porque a ver Que no lo entiendo Ante la duda Están locos Pero bueno También tengo Más cosas De Suiza Squad Ya Ya que estamos ¿Vale? Para que no sea Solo esto Pues bueno Ya Han salido Las primeras Estimaciones De Ataquilla De Vox Joder O Fizz ¿Vale? Y Lo que no entiendo Es que la noticia En sí Que está haciendo Marí Es que es muy baja El primer fin de semana Tiene un 40 o 60 millones ¿Eso es una taquilla baja? ¿Es una estimación baja? Obviamente no ¿Por qué la gente Algunos medios de comunicación Bueno ¿Por qué no? Será por el clickbait ¿No? Porque Joder O sea La primera estimación De una película Que tenga 40 o 60 millones De Apertura Es muy buena noticia ¿Por qué? Porque es la primera Normalmente Cuando se va acercando La fecha de estreno Esa La predisposición del público Crece Esto se hace En base de Hacer encuestas No es que Vamos Las ganas De leer público De una película Que falta más de un mes Para su estreno Pues ¿Qué es lo que van a decir? ¿No? Yo le calculo Que esto va A subir A los 90 millones ¿Vale? Y más cuando salga El trailer final Y toda la movida Y haya pasado Star Wars Y la gente Está un poco Desintoxicada De tanto Sable de luz Que es lo que pasa O sea Porque lo digo Muchos dirán No, esta película Star Wars Va a ser un fracaso ¿Vale? Sea como sea La promoción De todo Estados Unidos Y de bastante El resto del planeta Está enfocada En Star Wars Así que Cualquier otra historia Que te pongan por aquí Es como que ¿Vale? A mí que esto Esto no me dice nada No le tengo ganas No pienso ni a verlas Yo digo O sea Las primeras estimaciones Tendrían que como que Anularlas O sea ¿De qué sirven Las primeras Primeras estimaciones? O sea En el 90% De los casos Siempre suben Siempre suben Así que ¿Qué carajo? Pero bueno Es de lo que se está Hablando La verdad Yo creo que Esta película Va a ser un éxito No porque me guste Sino porque Entiendo cómo está El mercado Y la verdad Que Harley Quinn Vende Un Ya os digo Es distinto Que a ti no te guste Pero Harley Quinn Vende O sea De verdad Alguien duda Que Margot Robbie Lo va a locapitar Con esta película A ver ¿Cuánto? No creo que llegue A los mil millones De hecho No sé lo que pueda sacar Pero vamos Que Yo creo que Los 800 millones Así Por decir una cifra No se los quita nadie Además Que técnicamente Está bastante sola No hay ninguna Gran película Cercana A ella Que le pueda quitar Taquilla De alguna manera Así que Fácil Los 90 millones Llegan ¿Qué es lo que pensáis? Vamos Si sois seguidores De este canal Desde hace tiempo Sabéis que esto Esto va a ser así O sea De hecho Si me pongo Loca a pensar Nunca han bajado ¿No? Cuando hemos comentado Unas primeras Predicciones Nunca han bajado ¿Verdad? Yo diría que Nunca No Nunca han bajado Empieza por 50 Luego va subiendo Pero Bajar la predisposición De la gente Nunca 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 Al menos Yo no lo recuerdo Yo no lo recuerdo Bueno Vamos a seguir Tengo buenas noticias Es que lo del tema De Margot Robbie Tan raro Tan raro Tío De hecho Han habido Unas cuantas noticias Raras Tío Unas cuantas noticias Unas cuantas noticias De hecho No lo recuerdo No lo recuerdo Unas cuantas noticias ¡Suscríbete!